Espíritu Santo, tú eres mi esperanza, tú eres el aire que yo respiro Todos los días de mi vida yo te necesito, porque lejos de ti yo no puedo vivir Tú eres mi salvador, amado Espíritu Santo Quiero sentir ahora esa unción maravillosa Quiero beber, quiero beber vino del cielo, aceite fresco Y con las manos arriba, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Él vive para siempre Gloria a Dios Espíritu Santo, yo te necesito, como el aire que respiro, como el agua que yo bebo Espíritu Santo, yo te necesito, como agua en el desierto, como lluvia en la sequía Tócame y lléname, hújeme, satúrame, y muéveme con tu poder, Espíritu de Dios Tócame y lléname, hújeme, satúrame, y serán el amas de ti, Espíritu de Dios La señal del Hijo del Hombre es fuego, y solo Él bautiza con fuego Aleluya Aleluya Donde toca la mano de Dios, se encienden llamas de fuego Ahora Él te está tocando, Él te está sanando las heridas En el nombre de Jesús, a causa de esa unción, se pudre todo y hubo del diablo Y hubo de enfermedad, y hubo de maldición, de hechicería Se va, se va ahora en el nombre de Jesús Espíritu Santo, yo te necesito, como el aire que respiro Como el agua que yo bebo, Espíritu Santo Yo te necesito, como agua en el desierto, como lluvia en la sequía Tócame y lléname, hújeme, satúrame, y muéveme con tu poder, Espíritu de Dios Tócame y lléname, hújeme, satúrame, y ser anhela más de ti, Espíritu de Dios Vamos más, anhela de su presencia, anhela de su poderío, anhela de su espíritu, de ese fuego consumidor Ahí va, ahí va a descender sobre tu vida, búscale más, anhela de su poder Recíbalo Tócame y lléname, hújeme, satúrame, y ser anhela más de ti, Espíritu de Dios Porque todo aquel que busca lo hallará, y el que toca la puerta será abierto No te rindas, siga buscando al Señor Él derramará su presencia sobre tu vida ¡Santo!